Hola que tal como estan? Bienvenidos al partido de mi casa Hoy vamos a preparar un postre de manzana en la arrocera aroma Como ya les había comentado en un anterior video pues me han pedido que les publique mas recetas para preparar en la arrocera aroma Bueno pues esta es una de ellas porque si también la uso para preparar postres y van a ver que rápido y fácil se prepara este y queda riquísimo Bueno pues vamos a comenzar con los ingredientes Para preparar este delicioso postre necesitas 4 manzanas rojas 1.5 taza de mascabado 45 gramos de mantequilla derretida 1 cuarto de taza de pasas 1 cuarto de taza de nuez picada 1.5 cucharadita de jengibre en polvo 1 tercio de taza de agua 1.5 taza de crema Recuerda que la lista de ingredientes también la puedes consultar en la descripción de este video Vamos a comenzar pelando las manzanas y quitándoles el centro Yo uso uno de estos para quitar el centro de las manzanas Si ustedes no tienen uno así pues entonces pueden usar un cuchillo Lo hacen con mucha precaución por favor Sacan esto Lo van a sacar así Y luego vamos a pelar todas las manzanas Ya que terminamos de pelar todas las manzanas Vamos a necesitar los centros que quitamos Y vamos a cortar solamente la parte de abajo Para ponerla en su lugar Para regresarla a su lugar en cada una de las manzanas Listo Ya las tenemos aquí Bueno ahora lo que vamos a hacer es colocar las manzanas dentro de la olla Si ustedes lo van a preparar esto en cualquier otra olla de lento cocimiento Se puede hacer nada más tengan cuidado de que las metan manzanas suficientes Sin que estas queden muy pegadas Aquí a mi me caben cuatro exactamente y las coloco en el centro Porque es muy importante que las manzanas no queden pegadas a la orilla de la olla Entonces las vamos a colocar en el centro Ahí están ya Y bueno Ahora lo que sigue es Que vamos a revolver Los demás ingredientes El azúcar La mantequilla derretida Recuerden que ya está derretida No tiene que estar caliente Pero si derretida El jengibre en polvo Y el agua Esto lo vamos a revolver muy bien Y cuando ya esté bien disuelta el azúcar No es necesario batir demasiado Aunque la revolvamos bien con una palita es suficiente Bueno ya están incorporados los ingredientes Y vamos a agregar las nueces y las paces Ya nada más revolvemos un poco Y vamos a comenzar poniendo esto sobre las manzanas Procurando que parte de este líquido entre en el centro de las manzanas Como podrán ver ya puse prioritariamente en el centro Y ahora si ya voy a poner el resto Eso es todo lo que vamos a hacer Ya está Vamos a cerrar la olla Y le vamos a poner Vamos a encenderlo Y lo vamos a poner en el nivel alto por dos horas Ahí está Ya No necesitamos hacer nada más Cuando termine su ciclo Nuestro postre estará listo Listo ya terminó su ciclo La olla y vamos a apagarla Si ustedes quieren dejar ahí un ratito más el postre Porque que no sea el momento de servirlo Lo dejan aquí y se va a mantener calientito por el tiempo que ustedes lo deseen Este es un postre ideal para el otoño y el invierno porque se sirve tibio Entonces bueno yo lo voy a sacar en este momento Voy a desconectar la olla y la voy a mover un poquito para acá Para que me sea más fácil sacar las manzanas Tengan cuidado cuando le abran porque sale todo el vapor Bueno voy a sacar la olla y la voy a poner aquí para que me sea más fácil servirlo Y aquí voy a poner las manzanas Con cuidado porque están cociditas Están enteras pero si les apretamos mucho las vamos a desbaratar Entonces con mucho cuidadito las vamos a colocar Yo las voy a poner en un platón Pero definitivamente si ustedes quieren lo pueden hacer también como porción Cada manzana en un platito Y luego voy a poner encima el resto del jarabe que quedó aquí Vamos a bañar las manzanas con esto Mmm huele bien rico Y ya está, ahí está Queda un poquito aquí Vamos a ponerle todo Y así tibio lo pueden ustedes servir Bueno pues este postre es ideal para servirse en el otoño o el invierno Porque se sirve tibio Entonces pueden ustedes ponerlo así en la mesa Y la crema en una jarrita Para que cada persona cuando se sirva su porción Ponga un poco de crema sobre la manzana O bien también como les digo Lo pueden servir cada manzana en un platito Y porciones individuales de crema para cada persona Bueno pues esta receta de verdad huele delicioso Y bueno pues para que vean que también en la arrocera pueden ustedes preparar postres Bueno pues me despido de ustedes Recuerden que les invito a que se suscriban a mi canal Que le den like a este video Y que hagan click en la campanita para que reciban las notificaciones Y pues nos vemos en el siguiente video En la siguiente receta aquí en el parque de mi casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!